Los jefes son un elemento que no puede faltar en la mayoría de los videojuegos. Son esos villanos que amamos odiar y que siempre representan un obstáculo entre nosotros y el final. Derrotarlo siempre te llena de alegría, sobre todo cuando están bien hechos y prueban de verdad tus habilidades. Pero tampoco faltan aquellos que llegan a ser hartantes y cuya dificultad viene de un mal diseño y no tanto de nuestra experiencia. Hoy decidimos recordar algunos con este top 5 de peleas con los jefes más injustos en los videojuegos. Antes de continuar, no olvides compartir, suscribirte y darle click en la campanita. Ahora sí, comenzamos. Número 5. Drácula en Castlevania Drácula X. Aún en la actualidad Castlevania se mantiene como una de las series de videojuegos más queridas de todos los tiempos e incluso tiene algunos jefes muy memorables. De hecho, Drácula es un ser retador en casi cada entrega, pero en Drácula X lo es por las razones equivocadas. Un juego de plataformas no es lo que piensas inmediatamente cuando te hablan de Castlevania, pero los que hicieron esta pelea aparentemente no recibieron el memo. El movimiento de Richter es muy tosco, por lo que hacer saltos exactos es muy difícil. Entonces, ¿por qué pusieron para el gran jefe final? Pues una pelea con el vampiro mayor en un cuarto lleno de pilares donde el menor error hará que te caigas y debas empezar todo de nuevo. Otros juegos de Castlevania nos dieron movimientos un poco mejorados, pero aún así nunca se atrevieron a darnos una pelea igual de injusta y hartante como esta. Lo bueno es que aprendieron. Número 4. Lady Comstock de Bioshock Infinite En general, Bioshock Infinite es un juego muy bueno, pero hasta el más grande fan de esta entrega teme el momento en el que tenga que enfrentarse a Lady Comstock. La dificultad de esta jefa no es que sea muy poderosa, sino que es una cobarde de lo peor que te avienta sus hordas de soldados revividos en lugar de enfrentarte ella misma. Lady Comstock nunca deja de revivir a los soldados que matas por lo que siempre debes estar alerta para que no te lleguen de todos lados. Además, ella aparece y desaparece por todo el escenario por lo que acertar tus tiros es muy difícil. Buena suerte derrotándola en el modo 1999 porque ahí se convierte en una rival todavía más hartante. Cómprate unas correas para tu control porque seguro lo vas a querer aventar varias veces. Número 3. Silver en Sonic the Hedgehog 2006 Con la reputación de Sonic the Hedgehog no sabemos si el mal diseño de este jefe fue deliberado o si solo fue un error más de programación. De lo que no queda duda es que es una pelea bastante injusta. Para quienes no lo conocen, Silver es un erizo del futuro que tiene poderes psíquicos. Estos son su arma principal en su pelea contra Sonic, especialmente uno que llegarás a odiar con toda tu alma. Uno de sus ataques consiste en levantarte con su mente y luego lanzarte para que pierdas todos tus anillos. Aunque no suena tan mal, puede usarlo una y otra vez sin parar. Nada de que periodo de cooldown ni esas cosas para novatos. Lo peor es que es un ataque totalmente inesquivable. No importa donde estés, no importa lo que hagas, siempre te agarra. Solo ruégale a Sansega porque la AI de Silver no decide spamear este ataque o te irá muy mal. Número 2. Bed of Chaos en Dark Souls. Ahora que vemos tantas quejas por los jefes de Shadow of the Earth, no nos queda más que reírnos en Dark Souls y pensar en las generaciones actuales que no tienen ni idea de lo que es la frustración. Aquí tenemos una situación similar a la de Castlevania. Este juego de From Software no está hecho para las plataformas, pero esta pelea te tendrás saltando de aquí para allá, intentando esquivar agujeros en el suelo que significan muerte segura. Por si esto fuera poco, el jefe también te ataca con hechizos de fuego y sus lianas, así que prestarle atención a los agujeros que se abren de repente en el piso y todos esos ataques requieren un nivel de multitasking superior. No importa si utilizas una guía o un video para poder pasar este jefe, pues acabar con él parece más una cuestión de suerte que tus propias habilidades. Hasta ahora se mantiene como el peor jefe que ha hecho From Software. Número 1. Sans en Undertale. En defensa de esta pelea, solo puedes hacerla si vas por la ruta genocida de Undertale, pero aún así no quita que sea una de las más injustas de las que tenemos memoria. Para comenzar, Sans rompe con todas las reglas del combate que el juego nos estableció en el pasado. Él te ataca primero e incluso lo hace mientras estás en el menú. Por tu parte no lo puedes ni tocar y ninguno de sus ataques tiene espacios para darte un respiro. Es un movimiento tras otro, desde caminos de hueso que debes esquivar a toda velocidad hasta láseres que ocupan casi toda la pantalla y te salen de todos lados. Vencerlo es posible, pero requieres de reflejos de gato o montés nivel 10 y unas 20 bebidas energéticas en tu sangre para poder esquivar todo lo que lanza contra ti. Si eres de los que ya lo venció, permítenos enviarte un saludo porque de verdad eres el rey de reyes. Estos jefes no probaron nuestra habilidad, sino nuestra paciencia para no aventar el control de la pantalla o reventarnos la garganta por tanto grito de coraje. Ojalá que los desarrolladores del futuro las vean y digan jamás haremos algo así. ¿Qué les pareció nuestro top? ¿Qué pelea con jefes les pareció muy injusta? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Javi, dale manita arriba y no te olvides de suscribirte al canal de Tierra Gamer. Gracias por ver el video.